Adquisición de servicios. Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permite mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasa a que estén sujetos a los bienes tales como mantenimiento. Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles incluyen el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo. Servicios públicos. Nervaciones por concepto de servicios de acueducto, acantarillado, recolución de basuras, energía, teléfonos, telefonía celular y demás servicios públicos domiciliarios. Estas incluyen su instalación y traslado. Arrendamiento. Arquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los órganos, viáticos y gastos del día. Por este rubro, se le reconoce a los empleados públicos y según lo contratado a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte. Cuando previo a resolución, deban desempeñar funcionarios en lugar diferente a su ciudad de abril del trabajo. Este rubro también incluye a los gastos del tratado de los empleados públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y según lo contratado a los trabajadores oficiales. No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad. Y viáticos y gastos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el respectivo contrato. Los viáticos sólo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal del artículo 45 del decreto ley 1045 de 1978. Las actividades públicas a las cuales el Departamento Administrativo de Seguridad o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios podrán cumplir con cargo de rubro de viáticos y gastos de viaje a sus respectivos presupuestos los gastos causados por los funcionarios que hayan sido asignados para aquel para dar fin. Impresos y publicaciones. Para este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas de escrito, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, descripciones, adquisición de revistas y libros, pagos de avisos y videos de televisión. Comunicaciones y transporte. Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como la misandría, correos, correo electrónico, hiper, telégrafos, alquiler de líneas, embarate y encarreo de los eventos. Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano. Por este rubro se podrán imputar los datos de transporte en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de trabajo con sujeción a las leyes 23 de 1967 y 47 de 1975. Así como la de los funcionarios de investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por el municipio. De la misma manera se podrán imputar los datos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías. Gastos judiciales, comprenden los gastos que los órganos deben realizar para atender la defensa del interés del Estado en los procesos judiciales que pulsan en su contra diferentes a los honorarios de los abogados defensores. Por este rubro se atenderán gastos tales como fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado al testigo, transporte para efectuar peritazgos, costos de los tribunales de arbitramiento destito a los honorarios de los árbitros y demás costos iniciales relacionados con los procesos. Segundo, corresponde al costo previsto de los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles de la propiedad de la Nación o de los establecimientos públicos nacionales. La administración deberá adoptar las medidas que se estimen necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente. Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales a empleados de manejo, ordenadores y cuentanantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo. Gastos imprevistos, errobaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento del municipio. No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de servicios ya definidos, errobaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para complementar partidas insuficientes. La aceptación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el alcalde del municipio, previa aprobación y registro de la dimisión del presupuesto por la dependencia que haga su peste. Gracias. 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 Gracias.